amigos de la financiera bienvenidos a esta edición del programa el día de hoy tenemos una entrevista extraordinaria y es que si tú estás pensando qué hacer para comunicar mejor tu empresa qué estrategias debes generar para poder llegar mejor a tus clientes cómo darte a conocer a tu mercado o cómo definirlo o cómo poder tener esa digitalización que tanto necesita tu empresa el día de hoy vamos a tener un programa extraordinario porque nos acompaña una amiga y profesional del área de la comunicación nos acompaña tere guerra ella es fundadora de una empresa extraordinaria que se llama aura comunicación además tiene experiencia como coach y ha participado en diversos consejos de administración y también es juez en distintos certámenes de mercadotecnia es una experta en este ámbito y el día de hoy vamos a platicar sobre qué deben de hacer las empresas y por ello me permito y me congratulo de darle la bienvenida a tere guerra aquí aldea financiera bienvenida tere hola roberto qué gusto de verdad feliz de estar aquí contigo por fin por fin ahora sí no quiero sonar sonar como lucerito pero hasta que se nos hizo muy 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 platicada yo feliz de verdad de poder compartir contigo este espacio muchísimas gracias también estamos muy honrados y la verdad muy emocionados de todo lo que vas a compartir con nosotros pero me gustaría iniciar si me lo permites la entrevista preguntándote un poquito de quién es tere guerra ya de un poquito de tu semblanza pero siempre nos gusta el que nos platiquen de viva voz pues cuál ha sido tu trayectoria que estás persiguiendo en este momento cuál es tu propósito de vida no claro muchísimas gracias roberto fíjate que bueno pues antes que nada yo creo que me definiría como una apasionada de la comunicación y hablo de la comunicación no exclusivamente de la publicidad porque la comunicación es todo ahorita hablábamos fuera de cámaras un poquito de inclusive del branding personal que uno tiene que hacerse hasta en la familia no hasta con los hijos todo el tiempo yo creo que la comunicación es la base de todo para que las relaciones humanas se puedan desarrollar para que las empresas puedan pues llegar a sus metas tú ves y siempre que analizamos cualquier empresa pues ves que reside todo el potencial en la comunicación en mejorar su comunicación a veces interna o a veces externa no un poquito de mi trayectoria bueno pues este yo soy licenciada en comercio internacional porque soy egresada del tec de monterrey así y soy segunda generación no existía todavía mercadotecnia aquí estamos hablando hace muchísimos años pero después hice un posgrado en la misma institución de en tecnomarketing y y bueno pues ya tengo alrededor de 20 años desarrollándome en este medio primero si si ejercí en en comercio internacional tuve una una comercializadora y una exportadora durante seis siete años exportamos a 22 países a los cinco continentes y bueno pues hasta que en el famoso 9-11 nos impidió seguir teniéndose ese negocio pero pues gracias a dios dios sabe que luego hace las cosas y y pues eso me orilló a buscar realmente yo creo que lo que era mi vocación y que era pues desarrollarme en el en el tema de la mercadotecnia la publicidad de la comunicación en general y bueno pues de ahí ya ya con aura ya 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 aura comunicación ya tenemos 18 casi vamos para 18 años muchas felicidades muchísimas gracias de ayudar a muchas marcas a lograr diferentes objetivos en el en el caminar y y bueno pues aquí con 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 muchas experiencias que que a lo mejor es reducido el tiempo para platicarlos pero trataré de de platicar las que a lo mejor le puedan servir más a tu audiencia no pero además con una gran experiencia como bien dices en distintas marcas que vi en tu currículum como grupo vida algunas tequileras en fin empresas muy importantes en las que has eh compartido con ellas eh compartido con ellas tu conocimiento y estrategias para que puedan tener presencia no solo nacional sino internacional eso es muy valioso y hablas de la fundación de aura después de haber incursionado en la parte de comercio exterior tener una comercializadora te tocó prácticamente los arranques seguramente del tratado de libre comercio en aquel momento que pues fue una incursión muy interesante donde hubo muchas apuestas y dices que eh y dices que encontraste tu vocación en la comunicación eh como nace Aura y como ha ido evolucionando los servicios que eh Aura ofrece para los clientes bueno pues fíjate que eh Aura nace de hecho con una columna vertebral eh que hasta que hasta la fecha sigue siendo una de nuestras líneas de trabajo más importantes que es la automotriz de hecho nosotros este con las marcas que iniciamos y uno de nuestros de nuestros de nuestros de nosotros de nuestros de nuestros de nuestros de nuestros fundadores fueron Eh Y lo que comentas es bien importante porque nosotros, bueno, a lo largo ya de casi 18, bueno, yo tengo 20 años en esto porque tuve una experiencia previa antes de tener Aura Comunicación y ya como Aura ya casi 18 años. Y pero realmente las marcas de autos lo hemos manejado desde hace 20 años. Muy bien. Entonces, pues hemos pasado, si tú te remontas hace 20 años, pues con trabajo existían las páginas web. Sí, no. No hablemos de publicidad en digital como lo estamos viendo ahorita. Entonces, nuestra industria en la comunicación ha sido de las que más ha, digamos, que evolucionado o cambiado en estos últimos 20 años, ¿no? Y no nada más nuestra industria. Yo siento que las empresas junto con ellos, o sea, las empresas que se han subido a este tren y han sabido entenderle y le han sabido apostar, bueno, pues también han prosperado y han crecido como lo ha hecho la industria de la comunicación, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, te digo, empezamos con nuestra columna vertebral, te digo, siempre ha sido la automotriz, que es una industria muy vertiginosa, muy cambiante. Pero lo que hemos hecho también es adoptar, digamos, las mejores prácticas que hemos desarrollado y descubierto a lo largo de este andar en esta industria. Y las hemos también traspasado, digamos, a otras como fue la inmobiliaria en su momento. Y hago luego un caso específico, es un desarrollo que ya, obviamente, está muy consolidado, este, con, seguramente, yo no sé si se puede decir. Todas las marcas se puede decir, sí. Siéntete con toda la confianza. Sí, obviamente, es un desarrollo consolidado, el manantial en su momento, que está en el sur. Y, bueno, pues, era un negocio, un, perdón, un desarrollo que estaba dos, tres estancadona, porque estaba, ya tenía tres, cuatro años y no lograban, pues, salir de un bache en el que estaban de ventas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar mucho de lo que, de las estrategias que utilizamos en el ámbito automotriz en el inmobiliario, cuando en aquella época ni siquiera se usaban. Por ejemplo, nosotros llegamos y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos tener presencia en radio en su momento. Y nadie se anunciaba en radio. Ahorita vemos que todos, y los escuchamos, por todos lados los, los desarrollos inmobiliarios. Y entrevistas. Y entrevistas, y hasta controles remoto. Bueno, nosotros, nosotros fuimos los pioneros. De hecho, nos tuvimos que enfrentar en su momento a los directores, porque, de estos desarrollos, porque, bueno, ellos decían, ¿cómo? Este, creo que no es nuestro mercado, este, nunca hemos usado ese medio. El punto es de que sí, fuimos pioneros, y lo que logramos fue un incremento en ventas casi inmediato. Lo que se tenía presupuestado vender en dos años, se acabó vendiendo en un año. ¡Wow! Se incrementó el precio cuatro veces en un año. Y, este, se hicieron hasta secciones nuevas que no existían. En fin, fue todo un éxito de venta el manantial. Y, y eso luego también con el grupo G&G, que estuvimos casi cuatro años con ellos, trabajando en su momento, fueron 33 desarrollos, su comunicación interna, su comunicación corporativa. Fue el primer grupo que hizo comunicación institucional, que hasta la fecha siguen utilizando el mismo eslogan que nosotros les hicimos, que es confianza que construimos juntos. Además, es muy poderoso. Es muy poderoso. Y justo salió en la época en la que había una crisis de confianza, que venía la crisis desde la industria inmobiliaria en Estados Unidos, ¿recordarás? ¡Claro! Entonces, ahí, bueno, pues se hizo una campaña de comunicación institucional. Nada de vender tal o cual desarrollo, este, sino que eso lo agrupamos, le dividimos el presupuesto en diferentes franjas, con diferentes objetivos, teniendo una franja para realmente abonarle a construir a su marca, a darle valor a su marca. ¡Qué padre! Y ya después otros grupos fueron copiando esa misma estrategia, pero también fueron pioneros en esto y realmente la estrategia mucho se inspira en la industria automotriz. Entonces, mucho se engancha, ¿eh? Mucho se engancha y el punto es utilizar las mejores prácticas en las diferentes industrias y con los diferentes clientes con los que tenemos la oportunidad de trabajar, ¿no? La comunicación ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Seguro ahora que comentabas tus inicios con las automotrices, hablabas de Nissan, etcétera, pues empezamos con una comunicación que estaba muy enfocada a medios impresos, tal vez algunos espectaculares, televisión, algo de radio, señalabas, que incluso se incorporó estos desarrollos a esa, digamos, a ese experimento que fue el radio, que funcionó muy bien. Pero hoy por hoy, pues vemos una evolución muy grande hacia temas digitales, donde las redes sociales empiezan a tener un dinamismo y protagonismo muy importante. Ya hay especialización inclusive, ¿no? Ya hay gente que dice yo soy especialista en tal red social, ¿no? O yo soy especialista en tal tema, porque además los públicos son distintos en algunas ocasiones. Muy probablemente, no sé, quiero pensar que el público de un TikTok no es lo mismo al público de un Instagram o menos de un Facebook, que inclusive el otro día alguien entre el grupo de chavos decía que había quedado un poquito ya para la antigüita, ya era para los señores. Ajá, yo todavía no acabo de entenderle, ya es de los viejitos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, ha ido evolucionando. ¿Cómo es tu visión de lo que está sucediendo en el ámbito de la comunicación y cómo las empresas deben de adoptar esto para acercarse a sus mercados y poder tener esa cercanía y anunciar lo que, o comunicar lo que ellos tienen y además hacerlo de una manera correcta? Fíjate que es muy importante, fundamental este tema que estás tocando y qué bueno que tenemos este espacio para transmitirlo a los empresarios. Yo insisto, insistiré siempre en todos los foros en los que tengo oportunidad de hablar, que no deben de irse con la finta de exclusivamente tal medio o tal red social y dejar de ver que lo que realmente hace la efectividad en una estrategia de comunicación es contemplar a todos los medios de manera integral, sin olvidar que el mensaje, la creatividad que responde a una estrategia de comunicación es lo más importante y a veces perdemos de vista esto. La estrategia y el contenido es el rey, ¿no? Y la estrategia siempre va a ser medular, que tiene que responder a una estrategia comercial, no nada más es entenderle al canal de comunicación, al medio de comunicación. Las plataformas digitales simplemente son un medio más. Entiendo. Un medio más como lo fue en su momento televisión o radio o prensa, es un medio más en el cual se va a integrar a esta mezcla que tiene que haber una mezcla correcta de medios. Entonces tenemos la estrategia de comunicación que responde a la estrategia comercial o deberá responder a la estrategia comercial. De ahí se tendrá que generar un concepto rector que de repente a veces se olvida, yo veo las campañas completamente desarticuladas o a veces, sobre todo muchas, disculparán, pero muchas de repente de gobierno que las ves forzadas en medios, ¿no? Entonces de repente escuchas en radio, mira, ve qué bonito. Pues no, no puedo verlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo forzan y no contemplan desde la parte creativa la estrategia de medios. En ese punto se hace una estrategia de medios en donde entran como otro jugador adicional los medios digitales. Pero muchas veces ahorita se está viendo al inversa, o sea, parten desde el canal, desde el medio. Entonces, a ver, hay que sacar algo en Instagram. En lugar de decir, a ver, ¿cuál es mi objetivo comercial? ¿Cuál es mi objetivo de marca? Entonces, sobre eso hago una estrategia, sobre eso veo y evalúo si Instagram o si Facebook. O alguna otra. O cualquier otro, o si a lo mejor una estrategia de relaciones públicas en combinación con, a lo mejor, unos controles remoto, con algo de videos en las redes sociales. O sea, es un todo. Entonces, sí es muy importante que piensen que se tiene que considerar a todos los medios con esa igualdad en importancia dentro de la mezcla de medios, ¿no? Sin que esté, porque esté de moda, ¿verdad? Porque esté de moda, porque luego preguntan, oye, ¿cómo le hizo tal marca? O fíjate que mi prima, pues, agarró, hizo un canal de Instagram y sacó una marca de ropa y está vendiendo muchísimo por Instagram. A ver, bueno, a veces hay garbanzos de libras, sí, pero cuando estás hablando de una empresa que quiere, ah, y luego barato, ¿no? O sea, tenemos en la mente que, no, pues, es que me voy a meter a los medios digitales porque son baratos y creen que, literal, invirtiendo 5 mil, 10 mil pesos van a tener resultados. Y al mes, ¿no? Y al mes ya quieren estar vendiendo. Sí, eso es prácticamente imposible. No, o sea, vuelta al carro. Lo que se necesita es que responda a una correcta estrategia de comunicación, ¿no? ¿Qué tan importante es tu equipo de trabajo para lograr todo esto y cómo lo desarrollas para que, hace un rato comentábamos, cuando iniciábamos la charla, pues, de que tuviste algunos retos con algunos clientes y que, pues, el equipo de trabajo es sumamente importante para poder cerrar algunas cuentas, inclusive generar confianza. ¿Cómo lo haces al interior de Aura? El otro día comentábamos que, pues, por ahí pasé y vi que todavía estaban en una reunión todavía un poquito tarde. Me señalabas una estrategia que sigues internamente para la formación de tus equipos. ¿Qué hace Tera Guerra para que el equipo sea lo más exitoso posible, lo mejor preparado para los clientes? Fíjate, Roberto, que el equipo de trabajo es todo. No nomás es importante, es todo. Porque nosotros realmente lo que tenemos es una fábrica de ideas. Nuestras máquinas, literal, son nuestros cerebros. Claro. Entonces, imagínate que capaz, y aparte en esta industria tan cambiante, el hecho de que tienes que estar en constante capacitación. Entonces, imagínate si tienes una gran rotación en los puestos clave. Si tienes un problema. No sales de la curva de aprendizaje, ¿no? Cuando ya están entrando las que sigue. Entonces, sí es muy importante retener, bueno, encontrar al talento y retenerlo. Eso yo siento que es fundamental. Y nosotros, bueno, en Aura, te voy a decir ahí un poquito algo que hemos platicado, digamos, hacia puertas adentro de Aura. En su momento yo llegué como a luchar con mi estilo de liderazgo, porque lo decía, no, es que eres muy maternal. Es que tu estilo es muy maternal y, bueno, pues hay que ser más, más, este, pues, más... Más rudo, ¿no? Más rudo, ¿no? Sin ellos no existiría. Y además tengo el gusto de conocer a algunas, algunos, y es gente muy talentosa, efectivamente. Muy talentosa, sobre todo con una calidad humana y moral, que yo, para mí es sumamente importante, es lo principal e intachable. Entonces, llegó un punto en el que ellos se juntaron, me hicieron ahí una intervention, me dijeron, a ver, Tere, no trates de cambiar nada. O sea, eres maternal y somos felices de que seas maternal. Muy bien. O sea, realmente sí busco el que estén bien, el que estén, bueno, en diciembre, en tiempo de invierno, cada 15 días les doy su aderojil, ¿no? Para que suban sus defensas. Muy bien. Este, estoy buscando realmente cómo se capaciten más. Este, los cuido mucho, los cuido mucho, pero también les exijo, como mamá. Y también, cuando hay que reprender, pues, también se le jalan unas orejas. Pero desde el amor, fíjate que es una palabra que se usa poco en el ámbito empresarial. Sí, profesional, sí. Y deberíamos usarlo más, porque siempre da muy buenos resultados, ¿no? Cuando lo haces de verdad, desde el respeto, desde el amor, desde buscar el bien de la persona, no exclusivamente el bien de la empresa, sino que sea, que ellos encuentren un desarrollo en el medio ambiente que Aura les ofrece, tanto personal como profesional, bueno, pues, realmente se enriquece todo el ecosistema. Claro. Entonces, y se nota. Y ¿sabes quién lo nota? Pues los clientes, al fin y al cabo en su trabajo, porque son personas felices haciendo un trabajo que realmente, pues, va a reunir todas las características y va a satisfacer muy bien a los clientes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo. Eso es algo muy importante. Y definitivamente el tema, como bien señalas, el de reclutar adecuadamente, conservar el talento. Y desde el punto de vista de la formación de ellos, hablabas de la constante capacitación. ¿Has generado alguna estrategia para que esto suceda y que su talento se, digamos, se exponencie? ¿O qué es lo que has hecho al interior de Aura? El otro día me platicabas de que se reunían los martes para el tema del libro. De hecho, hoy tenemos Club de Libro. Espero que haya leído todo. ¿Cómo funciona eso? Porque estoy seguro que a varios aldeanos, pues, puede ser de inspiración, inclusive para sus empresas, el poder tener una estrategia de esta naturaleza. Totalmente. Yo se los recomiendo ampliamente porque es un espacio en el que, bueno, es voluntario, la mayoría de los aureanos, nosotros también, este, así nos denominamos. ¡Qué padre! Tenemos y escogemos un título en cada, son varios títulos en el año, pero es un espacio en donde inclusive yo, este, les tengo vinito, les tengo, este, botanita. Entonces, la gente va a... Deberías aceptar externos. Por supuesto. Tú no eres externo, tú eres interno. Muchas gracias. Tú también eres aureano, yo creo. Muchas gracias. Tienes todo, todo lo que, lo que, lo que tiene que ser un aureano. Así que bienvenido. Muchas gracias. No, la verdad es de que está, es muy padre porque se, como que lejos de ser, ay, voy a ir al Club de Libro y a la sesión que me impone la empresa para, no. O sea, es algo por gusto porque ahí no nada más intercambiamos opiniones y, y digamos que experiencias profesionales, sino también personales. Entonces, nos unimos en, en que conoces más a tu compañero, este, lo entiendes más y también, obviamente, relacionado con, son libros que obviamente ayudan a nuestro quehacer diario, ¿no? Correcto. Y ayudarán a las marcas a las que representamos, pero, pero no podemos dividir a la persona, ¿no? Del, del, del profesionista. Claro, no. Entonces, sí, tenemos ese espacio de, de, entre esparcimiento, pero también de, digamos, de cultivarnos un poquito más. Y ha habido todos, hay varios títulos que, que con gusto. ¿Cómo los eligen los, los títulos? Yo creo que, siempre digo, llegan a nosotros, pero, por lo que estamos necesitando. Pero muchas veces es, oye, traemos ahí unas, unas situaciones y, y buscamos un libro que, que tenga que ver con, con esa, a lo mejor, área de oportunidad. Ah, qué bien. No, que, 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 que necesitamos resolver. O, o, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ahí comentabas un poquito del coaching. Yo siempre he sido una apasionada del tema de las neurociencias aplicadas, ¿no? Neurociencias aplicadas a, en este caso, pues, a la, a la comunicación. Como, muchos a lo mejor han, han escuchado el neuromarketing. Sí. Eh, del etnomarketing. Nosotros ya lo llevamos un poquito más allá. Entonces, por ejemplo, el libro que estamos leyendo ahorita es un libro que trata justo de, de, de entender cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro. Y, y, y a la, a la hora, a la hora de entenderlo, bueno, pues, sabemos en qué horarios tenemos mucho mejor desempeño. Ah. Qué debemos de evitar. Tips, así, dos tips. Rapidísimo. Obviamente, en la mañana tenemos el 80% de capacidad de lucidez. Si vas empezando, así es. Porque vas empezando. Entonces, luego hay muchos empresarios que ponen, ¿no? O sea, es este, junta de presupuesto para el siguiente año, 4 de la tarde, después de comer. Sí, sí. A la hora del mal del puerco, se les ocurre poner lleno de numeritos. Por favor, el termo de café. Sí, sí, claro. Que están sudando y sufriendo por mantener los ojos abiertos. Claro. Y, y luego, lo, 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 algo que es increíble es que estamos entrenando a nuestro cerebro todo el tiempo a distraernos. Porque estamos en la computadora y, a ver, todos, me incluyo, trato de hacerlo menos, pero hasta que te haces consciente de que traes el celular, tienes el celular. Sí, sí, sí. Estás queriendo hacer un análisis de algo importante o leer algo importante. Entonces, trim, no, muchos ya tienen en la pantalla, que yo los veo, todas las redes sociales les salen ahí los, los, estos. Sí, claro. Híjole, imagínate, Facebook, Instagram, este, súmale, WhatsApp, ¿no? Y están, y le salen las notificaciones. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Tiene que consumir muchísima energía para, para bloquearse de un, de la tarea a la que estás asignándole y luego concentrarse en la otra y luego volver a concentrar. Entonces, vuelve a arrancar el cerebro n veces cada vez que tú te desconcentras. Entonces, ese tipo de situaciones a nosotros nos sirve mucho porque, vuelta al carro, tenemos que preservar nuestro principal activo que es nuestro cerebro. Y tener ese mindfulness, ¿no? El de tener esa presencia total en lo que estás haciendo y tienes toda la razón. Nos distraemos mucho con muchas cosas que hacemos y creo que este ejercicio que haces con tu equipo es extraordinario. ¿Algún libro que te haya llamado la atención, digamos, particularmente a ti como Tere Guerra, que hayas visto en estas dinámicas que haces o en alguna otra ocasión? Fíjate que, para mí, el rey de los libros que hemos tenido, y aparte la dinámica que se suscitó en el taller, es un libro que se llama Liderazgo al estilo de los jesuitas. No se vayan con la finta, no es nada religioso. Es una analogía de la empresa más longeva del mundo, que es la Compañía de Jesús, que tiene más de 500 años de existir. Claro, qué interesante. En las empresas. O sea, ¿cómo le ha hecho la Compañía de Jesús para existir tantos años, pasando por tantos baches? En las empresas. Entonces, es un libro 100% empresarial. No es un libro de teología. No te van a evangelizar. No te van a evangelizar, ¿no? Yo respeto muchísimo. Sí, son esas prácticas de gestión que ellos aterrizaron en la Compañía de Jesús, pero que pueden servir para cualquier organización. Así es. Estupendo todo lo que nos has compartido, de lo que es Aura, de lo que es tu trayectoria profesional. El tiempo se ha ido volando, pero no me queda más que agradecerte que estés aquí en Aldea Financiera. Extenderte la invitación para que, de nueva cuenta, pronto nos puedas acompañar. Ha sido una gozada el tenerte en el programa. Estoy seguro que los aldeanos lo han disfrutado mucho. Así que, de verdad, muchas gracias. No, hombre, al contrario, Roberto, la agradecida soy yo. De verdad, feliz, feliz de estar acá. Y creo que sí quedaron muchos temas en el tintero que pueda dar la oportunidad de retomarlos. Seguramente podremos y gracias por venir con nosotros y darnos una incrementadita al rating. Muchas gracias. Gracias y saludos a tu audiencia, que es maravillosa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues llegamos al final. Síganos en redes sociales. Y no me queda más que despedirme y desearles que tengan un día así, con tendencia positiva. Hasta la próxima.